Una sesión atropellada y llena de incidencias cuyos trabajos parlamentarios tuvieron que ser trasladados a la antigua casona de Xicotenca para aprobar la reforma al Poder Judicial. Quiero hacer de su conocimiento que el senador Luis Donaldo Colosio informa a esta presidencia que fue agredido frente al recinto e incluso que le lanzaron gasolina en los ojos cuando veo frente al recinto es al recinto de reforma. Ante estos hechos lamentables, esta presidencia condena este tipo de eventos. La oposición responsabilizó a la mayoría parlamentaria de Morena de lo ocurrido en la nueva sede de la Cámara Alta. Esa responsabilidad la tienen ustedes, los senadores de Morena y sus aliados, que no le permitieron el diálogo, el parlamento abierto, la discusión abierta a los ciudadanos. Desde el viejo atril se desahogaron los votos particulares de los legisladores y los posicionamientos de los partidos políticos. Nunca antes en la historia de nuestro país habíamos visto a uno de los tres poderes convocar al otro. Como hoy está pasando, el Ejecutivo se confabula con el Poder Legislativo para someter al Poder Judicial. No lo permitamos, compañeros. La historia nos lo va a reclamar, la historia se los va a reclamar. Mi grupo parlamentario del PRI, los 15 senadores del PRI que aquí estamos, reiteramos nuestro voto en contra de esta reforma dictatorial y autoritaria. Lamento, lamento mucho que la mayoría en este Senado consume la destrucción del Estado democrático y de derecho. Bajo sus conciencias tendrán que rendir cuentas. Minutos antes de las 21 horas, el presunto senador número 43 de la oposición, Miguel Ángel Llúnez Márquez, subió a tribuna a argumentar su voto y terminó vacionado por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados. Ni México se va a destruir si se aprueba la reforma, ni la reforma va a cambiar en automático la realidad de un sistema de justicia que a gritos exige un cambio de fondo. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Al concluir los posicionamientos de los partidos, la bancada de Acción Nacional tomó parte de la tribuna. Le pido respeto a las senadoras de Acción Nacional que han estado provocando, buscando reventar la sesión. Señoras y señores senadores, pueblo de México, es hora de rebasar a Rabasa y asumir sin cortapisas y de manera fidedigna el mandato del soberano. Si las cortes y tribunales se votan, no se debe temer a que el pueblo en pleno vote por quienes decidirán también votando. La democracia y la justicia han vuelto a tus manos, pueblo. En la discusión en lo general, Serreal es una ronda de participaciones, después de la cual la mayoría parlamentaria votó por considerar suficientemente discutido el tema. A las cero horas y tres minutos de este miércoles 11 de septiembre, con 86 votos a favor y 41 en contra, se aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial. En las siguientes cuatro horas se desahogaron 60 reservas al dictamen, muchas de ellas presentadas por Morena y aliados simplemente para hacer uso de la tribuna. Retiradas y desechadas todas las propuestas de cambio al dictamen, se votó en lo particular y con 86 votos a favor y 41 en contra, fue aprobada la reforma constitucional. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales. Al tratarse de una reforma constitucional, la minuta fue remitida a las legislaturas estatales donde requiere la aprobación de 17 congresos locales. Con uno, Rubén Rojas.